Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Este juego que nos tiene total y completamente enganchados, que tiene partes muy divertidas, muy estratégicas, como la que hemos estado viviendo hace poquito con la guerra civil, con la gran guerra civil, en la que también nos ha cortado un poquito el rollo, pero tenemos que celebrar, tenemos que celebrar el hecho de que hayamos podido reformar la fe, cosa que hemos hecho, que es un hito muy, muy grande, es simbólico y que se ha quedado total y completamente eclipsada por esa posible guerra civil, problemas de la sucesión y demás, han quedado en un segundo plano, de hecho es que no nos ha dado tiempo ni a celebrarlo desde entonces. Ahora que controlamos 5 de 7 territorios, estamos intentando subir el desarrollo de los condados, sobre todo de la capital que la acabamos de cambiar, estamos solucionando problemas de vasallaje, estamos intentando poner la cultura, la fe, estamos en esos momentos un poquito más aburridos de la serie, pero que son total y completamente necesarios para luego seguir expandiéndonos de una manera total y completamente segura, porque ya estáis viendo que bastantes problemas ya tenemos dentro como para enfrentarnos con enemigos fuera. Y para que todo el mundo me entienda, este es uno de nuestros grandes problemas. De hecho, vamos a ver si... Este hombre es un vasallo poderoso, pero lo que pasa es que tiene todavía 13 añitos. Vale. Y revocar título. ¿Cómo le sentaría que yo le revocara un título como puede ser este? Dice que aceptará. El problema es... El problema es el siguiente. Ahora, antes, cuando esta posibilidad me la planteé con mi señor padre en sus últimos años de vida, me importaba un poquito menos porque iba a morirse dentro de lo que cabe, entonces que sus vasallos les cayeran mal en el último momento no me importaba demasiado. Que sí hay que darle importancia, ojo, ¿eh? Porque ahí también creo que hay un periodo en el que también se tiene mucho en cuenta la estima del anterior predecesor de mi personaje ya una vez heredado el reino, ¿vale? Pero en ese caso, pues mira, para poder ganar todo este territorio, ¿vale? Era importante. Y creo que ahora ha llegado el momento también de esto tener que hacerlo, ¿vale? Vamos a ganar un ducado, ¿vale? Vamos a ganar un ducado con tres territorios al final, sí. Vamos a tres territorios, sí, 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 sí. Ahora sí, ¿eh? Antes no habíamos hecho tanto daño, pero ahora sí. Nosotros nos sobrepasamos en el límite. Vale, vale, sí, 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 sí. Nos parece muy bien, ¿vale? Ahora luego lo solucionamos. Vamos a revocar el título. Él tiene que aceptar. Por eso teníamos un 100%. Lo aceptado. Eso es. Mira, le caemos ahora muy mal. A todas las personas le podemos caer muy mal. Vale, a todos los vasallos. Ahora mismo vamos a ser un tirano. Pero es que realmente no es nuestro problema. Porque ahora lo que viene siendo el... Lo que viene siendo... Ya no hay... Mira, ya tenemos muchos condados chiquititos, pero no tenemos unos grandes ducados que realmente estén haciendo peligrar mi existencia, ¿vale? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos un dominio por encima del que a nosotros nos pertenece. Esto significa que también lo del tema de la sucesión. A nuestra hija, que tiene 13 añitos, vamos a esperar un poquito. La penalización a lo mejor la podemos mantener, ¿eh? La vamos a mantener hasta que... Es que creo que tiene que cumplir los 18, ¿no? Es que es para ya otorgarle parte del reinado, ¿no? Yo... Es que... Está comprometida. Está ya comprometida con este hombre. No la jugamos y se lo damos... A mi hija. Vamos a darle un territorio a nuestra hija. A ver, vamos a darle un territorio de que ella le pertenecería por legítimo derecho. Y que esté por aquí cerquita. Hemos ganado tres territorios. Vale, pues... Noope no se lo podemos dar. Pero este, por ejemplo... Ijbonia, ¿vale? Se lo podemos dar. Vamos a dárselo. Ijbonina, ¿vale? Conceder títulos. Ijbonina, ¿vale? Le caemos bien. Y nuestra hija... Y nuestra hija... Ya... Automáticamente... Empieza... A... Eh... Podemos negociar una alianza. Podemos... Podemos y debemos. Así, pues bueno... Pues siempre... Ella va a estar... Respaldada, ¿no? Si hay alguna... Alguna persona que intenta... Jugársela... Van a tener ciertos problemas. Aparte de que a mi hija la casé precisamente con... Con el... Con uno de los hijos de Gana. Por lo cual es que a mi hija no la van a toser. Después... Siguiente problema que tenemos... Es este. Este hombre, este chico... También va a ser un problema. Tenemos ahora mismo la penalización de tirano. A este hombre le caeríamos neutralmente en cero... Si no tuviésemos la penalización de tirano. Lo que pasa es que... Lo hemos tenido que hacer. Punto. Eh... Pues... Pues... Pues lo vamos a mantener así. Desea... Bueno... A ver, la idea... No sé cómo sería de bueno o de malo... Para el tema de... Por ejemplo... De los problemas que se me están dando de... Guerra ofensiva ya se está quitando. Asuntos nacionales más 10. Eso me parece muy bien. Eh... Misma dinastía... Más 5. Vale. Sí. Quiero un puesto en el consejo. Menos 40. Es que esa penalización... De verdad que me parece abusiva. La penalización esa es que me parece terriblemente abusiva. Eso... Lo del juego deberían de bajarle un pelín. Porque... Formamos una alianza con mi hija. Por supuesto que sí. Una facción. Ahora mismo... También vamos a tener problemas de facciones y demás. Porque a todas las personas le vamos a caer como... Le vamos a caer muy mal. ¿Vale? Pero bueno... No... No... No nos importa. Sádico... No me digas esto, tío. Mantienes... Oye... Intriga, destreza, temor natural. Vale. Ambicioso y paranoico. Paranoico es... Malo o no. Es malísimo. Y ambicioso es buenísimo, ¿no? Ganancia del estrés. Lo único malo es que eso que gana más 3... Opinión sobre señor menos 15. Cosa que no tiene nada. Ambiciosa. Y nosotros... No sé si tenemos bastante dinero, pero... Para una cacería... Para una cacería tenemos. Para quitarnos un poquito el estrés. Se ha disuelto una facción. Y... Su cabeza lucirá muy bonita. Consigues un anzuelo débil. Sobre nana. Te, 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 te. Tu canciller. Y vasallo. Vasallo, 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 vasallo. Que tiene herpes. Es deseante. Es hashi... Hasishisha. Reencarnación. No. Quedará muy bien. Artefacto de corte. Vale. Tenemos ahora un artefacto de corte. De corte. Sí. De la corte. Aquí. Vamos a poner... ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a poner? ¡Ay! ¿Dónde está mi perro? Vale. No. Es que es este. Piel de ciervo. Más. Más 0,5. Más 0,05 al mes de prestigio. Vale. Pues bueno. Pues todo suma, ¿eh? Todo suma. Todo va sumando. Poco a poco. El tema está en que lo de crear los títulos. ¿Vale? Nada, hombre. No nos deja. ¡Ah! Que bien, que bien, que bien, que bien. Que bien, que bien. Tendremos que crear el ducado de nupe. Eso es lo primero. El ducado de nupe lo vamos a... A crear, posiblemente. ¿Vale? Tenemos que crear ducados. El problema está en lo siguiente. Cuando nosotros somos rey. El rey creo que puede tener dos ducados. A... Dos ducados. En el momento en el que tengamos el tercero nos va a decir. Tienes demasiados ducados. Bueno, pues todo esto es ir cambiándolo poco a poco. ¿Inconstante? Diplomacia, administración e intriga. Satisfecho y confiado. Venga, vamos a ver. Satisfecho. Aprendizaje más dos. Pérdida del estrés más diez. Opinión sobre el señor. Opinión sobre vasallos. Satisfecho está muy bien, ¿eh? Satisfecho. Satisfecho está muy bien. Al fin le están apareciendo aquí unos... Unas personalidades más o menos decentes. A ver, yo tengo aquí a una señorita. A una señorita que me está ayudando. En... En todo. Pero a lo mejor lo que necesito que me ayuden más es... Es que aquí me va a ayudar muy poquito. Porque es una señora a lo mejor que no tiene demasiado, ¿no? Me ayudaría más... En administración. Pero es que en administración... Pues bueno, pues en administración y ganamos más dinero. Pues mira. En administración. Gestión del señorío. A ver. Sí, cinco coma... Cinco coma ocho. Tampoco es que suba mucho, ¿no? Pero bueno, que sé. Venga. Un poquito se nota. A ver, el control. Este hombre ya ha terminado. Vamos a... Por nupe. Que es la capital. La capital no puede estar llorando, ¿eh? Y poco a poco vamos a intentar controlar todos los territorios. El problema es que tenemos también muchas batallas de vasallos. Y demás. Entonces... Para evitar los problemas de los vasallos... Es que lo que tenemos que hacer... Ahora, otro. Venga, otro. Este que es mi administrador. 16-24. A ver. Vamos a poner el de 16. Porque el de 16 no está haciendo el favor. No está dando todo positivo. Y ahora sí tenemos a uno de estos más contentos. A ver. Mi invitada se acerca a mí con un brillo en los ojos. Mi señor. No puedo evitar... No puedo evitar notar el fino trabajo de vuestro maza, o sé. Pero solo una verdadera experta del campo de batalla, como yo, podría identificar los pequeños ajustes que lo convertirían en una herramienta de guerra aún más eficaz. Desconecto cuando empieza a divagar sobre simetría, equilibrio y canto. Pero capto la idea general de que el orca podría mejorar mi artefacto a cambio de una muestra simbólica de gratitud. Maza o sé ha mejorado. A ver. No la estoy utilizando. A ver. Y esto de... Consigue sobre tú. Y esta es una invitada. Megabá. A ver. Aquí. Guay. A ver. Y esto es nuevo. Conceder favor real. Efecto. Prestigio más 0,4. Habilidad diplomática del consejero más 0,4. Prestigio. Entre vasallos aumenta más 0,50. Los vasallos aumentan... Tratada. Habilidad diplomática del consejero. Tu grandeza de la corte más... Eso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es y por qué? 11 meses. El objetivo es tú. Vale. No entiendo nada, tío. Esto es... De verdad. Este el juego es... Encima ya con expansiones y demás. Y es que ya era complicado. El juego ya es complicado de base. Así se te pierde la maldita cabeza. Os lo digo en serio, ¿eh? Antes que nada, mi búsqueda para ser un hombre instruido me está enseñando lo mucho que desconozco aún. Es más, debe haber muchos conocimientos que se hayan perdido con el paso de los años. Según, los libros se van deshaciendo y las lenguas se olvidan. Tal vez podría contribuir haciendo una nueva traducción una de las obras clásicas. Pero, ¿qué podría traducir? ¿Algo personal? De... Es decir, historia de la familia, traduciendo el libro. No, me interesa hacer algo. Aprendizaje más uno. A ver, este también, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Algo grandioso. Uno de los mitos antiguos. Venga, va. Nos vamos a echar para adelante. A ver. Esto es a lo que yo me refiero. Esto es que tanto esta pestañita como esta han salido a través de la nueva expansión. Conceder favor real. Se asignará a conceder favor real. Entonces, los efectos son. Más 0, habilidad diplomática del consejero. ¿Cuál es el consejero? El consejero es este, ¿no? Este consejero. Más 0,4. El prestigio entre vasallos aumentará. Va a cada. La opinión de vasallos aumentará más 7 hasta 100 en total. ¡Ojo! La opinión de vasallos aumentará en más 7 hasta 100 en total. Habilidad diplomática del consejero. Más 0,6. Tu habilidad. ¡Ojo! A ver. Porque esto básicamente es también lo que estábamos intentando conseguir, pero de otra manera. Si yo tengo, por ejemplo, Esto es mío. Y yo me quiero llevar muy bien con, por ejemplo, con mi vasalla. Que esta es con la única vasalla que a lo mejor no me interesa tanto llevarme bien. Porque es mía, ¿vale? Benin, con el de Benin, ¿vale? ¿Dice algo, tío? Progreso 0 de 100. No sé. Vamos a ponerlo. A ver. Benin. Benin. ¿Se supone que es todo esto o no? Pues sí, ¿no? Espérate. A ver si hay aquí algo. No, porque este le pertenece a esta persona. Y esta persona es con el que supuestamente me voy a empezar a llevar mejor. Por pretendiente al título, desea cacicazo de Igumina. No, sí, ya, claro. Es de mi hija, tío. No. Reinado largo, ya empezamos a tener cosas positivas. Mi misma dinastía, pelegrino, justo, virtuoso, diplomacia personal. No lo sé. Pero luego lo vamos a ir descubriendo. Poco a poco, chicos. Se construyó casas comunes en Cháven. Vale. Igualmente, ahora ya vamos a empezar a ganar también prestigio. Estamos ganando dinero, estamos ganando prestigio. Y estamos ya teniendo nuestras reservas del ejército bastante bien. ¿Qué podemos hacer de mientras? No tenemos ningún reino que... Bueno, Gana es la única que da bastante miedo. Gana es la única que da bastante miedo. Estos, al final, están metidos en bastantes guerras. Estos, al final, se han... Estos se han venido abajo, ¿eh? Una nueva traducción. Una frase específica de los mitos antiguos llevan días frustrándome mi esfuerzo de traducción. A veces me pongo a murmurar sin percatarme. ¿Seguís luchando con eso? Mi gran chamán levanta con esfuerzo un tomo antiguo y pesado. Solo hay que saber dónde buscar. Ayuda a descubrirme. Papá, 50%. Encuentra... Encuentra y dice... La calidad de traducción mejora considerablemente. Y ganamos. Vale, sin juegos. A ver. Joder, tío. Qué rabia. A ver, esto yo creo que lo vamos a hacer. Encuentra una especie de respuesta. Mejora ligeramente y en el otro es que también considera... Mejora considerablemente. Venga, va. Lo vamos a hacer. A ver qué sale. Esto de las culturas híbridas... Esto de las culturas híbridas ya deberíamos de ir mirándolo, ¿eh? Reformar Eda. No sé lo que... Por la presente os invito a un festín. Vale, el tema está en cómo voy de... Será un placer. Rechazas porque eres recluido, ¿vale? Y entonces perdemos estrés. Guay. Que a lo mejor hubiese perdido estrés de otra manera, ¿no? Celebrar un festín modesto. Nosotros también podríamos haberlo hecho. Encargar un artefacto. No. Ir de peregrinación. No. Celebrar comunión mística. A ver. Ganas 300 en la... De experiencia de estilo de vida erudita. Flipa, tío. Ganas guía divina. Durante cinco años. Guía divina. Madre mía, tío. Creo que... Ganar... Ganar peso, tío. ¿En serio? Recluirse. Es que me flipa. Me flipa. Vamos a ver. El trabajo constante para traducir los mitos antiguos es agotador. La concentración, comprensión y creatividad constante que requieren me agota. Según me acerco a su finalización, ¿vale? La calidad de la... Vale. Pues mejora la calidad de la traducción. Mejorará ligeramente. Pues mira. Ganamos prestigio. Ganamos prestigio. El estreno lo mantenemos un poquito así en línea. Esto por aquí guay. Con dados bajos. Pues bueno. No le podemos... No podemos hacer nada tampoco. A los de alto bono... Lo vamos a... Nueva traducción. Vale. Bien. A ver. Mi traducción de los mitos antiguos progresa. Pero una sección de la versión que estoy copiando me hace parar. Mi escribano insiste en que las palabras de la página significan como Tenemos dos pies y ventajas prometedoras de cazador. Eso no puede estar bien, ¿verdad? Se me ocurre algo más adecuado. Y tenemos el 100% de probabilidades de ganar 150. 100% de... Traduciremos el texto tal y como está escrito. Pero ganamos en vez de... Prestigio, piedad. O... El significado es obvio. Dejad que yo me ocupe. Ganamos... Solamente 75%. Pero la calidad de la traducción mejorará considerablemente. Vamos a hacerlo así. Que quede un trabajo más o menos fino. Dentro de lo que viene siendo que tampoco queremos aquí estrés ni nada de eso. Esto ya está terminándose. Este ya se está terminando también. 8 días. 16 meses. 12 meses. Qué bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Por aquí. ¿Qué más? ¿El nuestro cuál era, tío? A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Ah, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. 7 años. Vamos a ir a por este. Erudición. Muy bien. Rapidez en el progreso de convertir los condados más 25%. Catapón. Muy bien. Entonces, ahora, aprovechando esto, ahora en vez de 8 años son 6 años. Es que nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Celebrar corte, no. A ver, tu padre cero ha muerto. Y ganamos estrés. ¿Me queréis dejar un poquito en paz? Con el tema del estrés, tío. Vamos a celebrar... Vamos a celebrar un festismo de esto. Perdemos un poquito de estrés. Y ya está. Bienvenidos, amigos. Aparte de que también nos viene muy bien para llevarnos mejor con nuestros vasallos, ¿vale? Vaya, mi cuerpo enfermo, tío. No hagas más de lo necesario. Enfermo un poquito mejor. Perfecto. Oye, mi personaje de cada 2x3 está enfermo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Algo ha pasado. Apenas me he sentado en el asiento cuando oigo un aullido que proviene de Nana. Parece que a Jaupada y él se han dejado llevar demasiado por la discusión, ya que le ha dado una buena pariza a Chepura. Demasiado tarde me doy cuenta de que su danza marcial se ha abierto paso a través de mi administrador del reino sencilla. Sencilla. Uy. Hago un gesto para que mis guardias los separen mientras se bufan y arañan. El dúo se presenta frente a mí mientras se culpan mutuamente de haber empezado la pelea. Vamos a ver. Entonces tenemos... Vaya, hombre, es que lo que pasa es que haga lo que haga, la durabilidad de la adquisición de reino de sencilla se redujo en 3. Bueno. Y tenemos... O le echamos la culpa a los dos o a los dos les caemos mejor. Pues mira, a los dos le tenemos que caer mejor, ¿vale? Entonces, estas cosas pasan, pierdo temor, gasto prestigio, tenemos 278, pues bueno, pues vamos a gastar un poquito. Y gano gobernante benevolente, ¿vale? Entonces, pues por lo menos, pues mira. Hemos sacrificado prestigio por un poquito de llevarnos bien con nuestros seguidores, ¿vale? Bien. Una nueva traducción. Estaba haciendo que me leyeran las notas de mi traducción de los mitos antiguos cuando, mi señor, perdonadme, por favor, pero ¿os habéis quedado dormido? Por Dios, este clásico es una bobada absoluta. Mejora considerablemente. La calidad mejora ligeramente. Y no cambiará y pierdo estrés. Mejorará ligeramente. Nos quedamos. Estamos más o menos bien de estrés. Perdemos solamente dos de oro. No tengo 50 de oro. Gasto prestigio. ¡Joder, tío! ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, pero ¿y si no tengo? ¿Por qué no lo puedo pagar? ¡Ay, por Dios! Bueno, perdemos. Perdemos un poquito de toco. Venga, a ver. Terminó. Tarea. Conceder favor real. Al final he hecho lo de favor real. Quedan 10 veces. Pero no era esto. A ver. Nada. Terminó la tarea. Conceder favor real. A ver. Entonces. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Entonces, a esta persona a lo mejor ya le caigo un poquito mejor. Gobernador, vale, reinado largo, satisfecho, justo, misma dinastía, peregrino, también, satisfecho, compasivo, favor real, vale. Aquí está abajo. Favor real más 8, vale. Entonces, esto es una manera de, a lo mejor, de llevarnos mejor con ciertos ganos. Vale, bien, 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 bien. Volvemos a ganar un poco. A ver, qué bien, qué bien, qué bien. No, al final, al final ha ido todo bien. Muy bien, muy bien. Me siento satisfecho. Venga, chicos, pues, venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a celebrar una corte. Ya va siendo hora, ¿vale? Gastamos 50 de prestigio y lo tenemos que hacer. 5 años. Chicos, vamos a ver. Sentados en el trono, hago un gesto a los guardias para que abran las puertas del salón. Entra un torrente de personas. Algunos se alinean ante el trono, mientras que otros se apartan para simplemente observar el evento. Pasados unos instantes, todos se quedan quietos en la cámara y vuelven el rostro hacia mí. Ante mí encuentro tres solicitantes alineados en una fila, ordenada a la espera de que los llame. Haces un gesto para que se acerque el primero. Muy bien, vamos a ver. Nanahila, que es un vasallo y campeón, se me acerca con una postura más recta de lo habitual y visiblemente ansioso por lo que tiene que decir. Mi señor, hay mucho que celebrar bajo vuestro reinado. Por favor, permitidme que pague los gastos de vuestro próximo festín. A cambio, tal vez me concedáis un favor en un futuro. Vale, no lo veo mal, ¿eh? Porque si ganamos 20 de opinión, él solamente consigue un anzuelo débil hacia mí y a mí me está pagando 100. Yo creo que guay, ¿eh? Yo creo que esto está bien. Aparte, esta persona, como le caíamos, nos viene bien, ¿eh? ¿Que sí? ¿Que ha ganado un anzuelo? Pues sí, pero esperemos que lo utilice bien. Me encuentro con los ojos tristes de Imokai y Gara, que se agrandan de forma lastimera mientras su madre, Aisosa, lo conduce hacia mi trono, Oba. Se lamenta. Este chico lleva en la corte de Isigua sin nadie que cuide de él desde la desaparición de su mamá. Por favor, atended su futuro. ¿Qué se puede hacer con este chico? Bueno, tengo las manos llenas, pero le encontraré un hogar. Se convierte en pupilo. A ver. Se convierte en pupilo de Iwan. Gano a... Gano a... Gano a... Corté... Y todo esto es guay. Y todo esto es mal. Pues guay. Vale. Mi cortesano, Diaguara. Que es mi antiguardia. Antiguardio. Se me acerca con cierto brío, mi señor. Dice, lleno de entusiasmo. Tengo una gran idea que os puede proporcionar dinero o fama. Habéis reunido una cierta colección de artefactos, mi señor. Entonces, ¿por qué no exhibirlos? Podéis cobrar por ver la colección o hacerla gratuita para que la vea más gente. Se aclara la garganta antes de continuar. La gente suele querer ver... Suele querer las cosas que ve. Así que la desventaja podría ser que más personas intervengan en reclamar vuestros artefactos. A ver, eso es malo, ¿vale? Es decir, porque literalmente creo que la penalización que cae sobre... A la hora de rechazar, que obviamente no le voy a dar un artefacto, es muy alta. ¿Vale? Quiero que la gente pague para presenciar un mero destello de mi gloria. Y ganamos los ingresos mensuales más... Pues no te creas, ¿eh? A ver. Algunas personas deben ver para creer. Y eso incluye a los menos afortunados. Exhibición gratuita, por lo cual prestigio y grandeza. Y no vale la pena atraer el riesgo. He cumplido por hoy. Ya me puedo ir a mi casa. Ah, no. Sí, ya estoy en mi casa. Anda, anda. Anda, anda. Mira, que te has quebrado, tío. Muy bien. Tenemos dinero. Tenemos dinero. Estamos aumentando el control. Y queremos construir cosas, ¿verdad que sí? Vaya, enfermo. Mira, te voy yo. Qué bien. Vamos a pararlo un segundito. Mirad. A ver, tenemos que construir dos cositas. Y son una. Los mercados y los campamentos de guerra. Primero vamos a ir a por el dinero. Vamos a ir a por el dinero. Impuestos. Se reduce por el control bajo. Que esto ya se está... Todo esto ya se está reparando. Pero sí es verdad que es una lástima. Traductor experto durante 10 años. Qué bien. Qué bien. Gano un don. Y pierdes traduciendo un libro. Bueno. Y lo que he ganado, tío. Y lo que he ganado. Bien. Tenemos que ir buscando... Esta rama. La del cuerpo completo. No es más que nada por los hijos. Por las hijas. No es tanto por el tema de la fertilidad. Pero... Siempre viene bien. Lo del tema es que... Yo no sé por qué están todos en estos... En estas batallas tan tontas, tío. De verdad. Ay... Qué gánicas tengo de pasar al feudalismo. ¿Por qué? Nada, tío. Que no... A ver. ¿Esto qué es? Ofrecer una concubinata. No. Concubina. No. Gran Ororum Sight. Es tarde. Y estoy embebido con un apasionante tratado de gramática clásica. Cuando empiezo a reírme con unas notas al margen maravillosamente sarcásticas de un lector anterior. Mi esposa entra en la alcoba. Medio hombre. Lo descuidas todo menos tus estudios. Y te encierras a leer solas del alba a la noche. Saca la cabeza de esos pergaminos polvorientos o no acudas a mi lecho esta noche. Ganas. Confianza atrayente. Fertilidad más 10% y opinión de... No hace falta. Es que vayamos a que traigamos aquí un niño. No, venga, va. Tampoco nos vamos a... A ver. Menos 20. Menos 20. Y el aprendizaje ha aumentado en 2. Vale. De verdad que es que yo no sé cómo puede el aprendizaje seguir aprendiendo. Es que yo... 41, tío. Es que yo esto no lo he visto en mi vida, tío. Yo esto no lo he visto yo en mi vida, vamos. De hecho, es que sin... Vamos a decir, estamos ganando 9,2 sin quererlo, ¿eh? Sin quererlo. Porque si pusiéramos, como hubiésemos hecho con el anterior rey, a centrarlo todo en la piedad, es que nos hubiese salido sin querer en este personaje, que es en lo que nos hubiésemos centrado, que lo hubiésemos conseguido fácilmente con este hombre. Lo que pasa es que hemos ido con cierto retraso, porque tenemos que ir preveyendo cosas. Hemos tenido suerte y lo hemos podido hacer con el anterior. A ver, el control. Este mismo, 20 meses. A ver. Inspiraciones. Lo que pasa es que... ¿Qué me quiere hacer? Es que no, no, mira, no, 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 no quiero, no quiero hacer nada ahora mismo, tío. Es que... Es que va a ser mucho dinero y no quiero, no quiero ahora mismo, tío. No... A ver, también es verdad que esto es que se me había olvidado a mí por completo. Eh... De mis vasallos. ¿Quién es? Alguno que me esté dando algún problemilla más que otro. Menos 18, menos 18. Y a este... Anzuelos potenciales por secretos. Vamos a tener cuidado con este. Vamos a tener cuidado con este. Vamos a caerle bien. Vayamos a... Y ya te digo, por lo menos... Es que no sé si la próxima... A lo mejor la próxima... El próximo festín... Creo que me lo iban a regalar. Bueno, sí. Me lo iban a regalar porque me han dado 100. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo el por qué. Vale. Ahora ya he entendido el por qué me han dado 100. Vale. Finalizar tarea. Espérate. Ah, vale. Pero esto es lo del favor real. Vale. Esto sigue... Conceder favor real. Eh... Jada paga. Ha ganado 8 de opinión sobre tú. Muy bien. Esta persona... Vale. Hay que... Retraerle... Hay que retraerle algún vasallillo. Vale. Ah, tío. Por favor. Me lo podéis... Eh... Rasgo... Inconstante. Confiado. Espérate. Vamos a ver qué es confiado. Diplomacia e intriga. Es muy bueno eso, eh. Y esta es... Mi hija y pupila. Vale. Como es mi hija y pupila, pero no es mi heredera. Vamos a dejarla así. Porque lo del estrés no me lo esperaba yo, esto, eh. No me esperaba yo tener tanto estrés. A ver. ¿Qué yo? Promover la cultura. A ver. Déjame que me centre un poquito en... Guaguari. Ah, puede ser. Claro, claro. Claro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que lo entiendo. Claro. Por eso yo decía. Bien. Este territorio, ¿cómo es posible que no lo... Vale. Es que es nuevo. Claro. Es que es el que hemos adquirido de toda esta zona de aquí. Vale, vale. Hemos sustituido Kefi por... Guaguari, ¿vale? Vale, 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 vale. Ahora todo tiene sentido. Ocho añicos. Pues ocho años. Ocho añicos, ¿vale? A ver. ¿Qué es lo que estaba haciendo, tío? Que no me entero ahora de nada, tío. Estábamos... Estábamos intentando quitarle un vasallo a este, tal vez. Retraer un vasallo. Vale. Este. Este, vale, es que Nupe, a lo mejor... Espérate, a ver. Nupe, 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 Nupe. No, Nupe tiene influencia por aquí arriba. Nupe tiene influencia por aquí arriba. En todo caso, se lo tengo que quitar a este. Pero es que este no me preocupa. A mí el que me preocupa es este. Y que este también se está haciendo... Ciertamente... Ciertamente peligrosillo. Es ciertamente peligroso. Entonces, es que no me... No me... No me mola. Pero bueno, igualmente ahora mismo no me está dando... No me está dando demasiado por culo. Pero es que el problema es a mi hijo. A mi hijo posiblemente sí. Pero bueno, ya está. Venga, vamos a dejarlo. No creo... Vale. Mi corte... Va, la corte ha bajado. Corte bien organizada. Vale, bien. 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 En lo del tema de la corte, ¿cómo vamos? Estamos muy cerca del 2. Estamos muy cerca del 2. ¿Qué hacemos? Yo creo que si lo mantenemos así, a lo mejor... Venga, vamos a hacerlo. Venga. Venga, ya tenemos... En verdad, con la tontería... En nuestra época tribal acabamos de conseguir el mejor reino que podríamos conseguir. Persona comprometida ya puede casarse, vale. Y esto era muy importante. Sí. Crecen tan rápido. Eminencia gris. ¿Qué? ¿Cómo que una eminencia gris? Ah, vale, vale. Vale, vale. De la diplomacia, tío. Es que me aparecía... Eminencia gris la tenía relacionada con el tema de la intriga, tío. Te lo juro, ¿eh? No, no, no. Ha salido... Bueno. 12, 5, 7, 5... Y la alianza que esta nunca la vamos a perder. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esta alianza, no perderla justo cuando... Esto es muy importante. Ojalá, hija, ojalá que... Que tengas un reino largo, próspero y demás, ¿eh? De verdad. Te lo deseo. Que empieces ahora ya a ganar aquí una pasta que te cagas. Más 0,2. El prestigio también está ganando bastante. Mira, de verdad, hija. De verdad que te deseo que sigas... Que crezcas como una cabrona. Tomar una concubina. No, ¿para qué? Vida cómoda. Ha ganado estímulo medio. Vale, muy bien. ¿Se pueden crear títulos? El de Nupe a lo mejor me puede interesar, ¿no? Crearlo. Gastó 125. Y ganamos prestigio. Y estamos ganando más dinero que prestigio. Por lo cual, podemos permitírnoslo. Venga, vamos a crear el título. Espérate, vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer... Antes de esto, vamos a hacer pruebas. A ver. Esta persona. Nupe. A Nupe le pertenece todo esto. Es una zona bastante grande, ¿vale? Entonces, este por ejemplo. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Vale, dice... Opinión sobre mí. Reinado largo, pelegrino, tirano, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y después, este de aquí. ¿Qué opina de mí? Que era un puesto. No es señor legítimo. Menos 5. Pero... Si yo, por ejemplo, hago así. Y lo creo. Y... Volvemos a verlo. Me tiene que decir que lo de... Que no... Lo de... A ver... A ver... Estate quieto. Justo. Confiado. Bien. Estandarte. Dinastía Ose. Que era un puesto en la corte. Vale. Reinado largo. Reparto confederado. Que esto... Esto de verdad no lo entiendo. Lo del reparto confederado, ¿eh? Demasiados ducados. Vale. Eso es porque ahora mismo tengo... Vale. El señor posee ducado... De yure. Mira. Esto ya me toca los huevos, tío. Claro. Claro que tengo un ducado tuyo. Pero es que... A ver. El señor posee ducado de yure. Eh... De verdad. De verdad. De verdad. Que cuanto más juego este juego... Algunas veces menos lo entiendo. En el tema de los... Cojones de los yures y demás. Lo entiendo menos. A ver. Este tío... Si yo tengo, por ejemplo... Yo soy... El rey de esta zona. Vale. Vamos a suponer. Tengo el ducado de tu zona. Y tú eres un puto... Vasallo mío. Del cual... Pues si yo fuese el duque de nupe... Y tú eres un vasallo de opalandia, ¿no? O de opanda. Tú me tienes que servir a mí. No sé por qué... Me pone ahora... La mayoría de los títulos... Eh... Que se consideran parte de un título de nivel superior de yure de derecho. Por ejemplo... Un gobernante puede ser rey de Inglaterra. Y su señorío no contener todas las tierras... Que se consideren legalmente por parte de Inglaterra. El titular de un ducado, reino o imperio... Siempre tiene causas velis... Para hacerse con el control de sus títulos constituyentes de yure. Los vasallos también deciden... Quién es su señor legítimo... Dependiendo de qué título sea parte de yure... De sus títulos principales. Ya, pero... Por si por eso te estoy diciendo. Que a ver... Que lo que yo no entiendo es... Si esto es mío... A ver... A ver... Es que a lo mejor es que puede... No, no debería. No debería de tener esto ningún problema. Yo ahora mismo tengo el ducado de nupe. Y yo controlo... ¿Qué controlo yo de yupe? De nupe, a ver... Yo de nupe controlo más bien poquito. Controlo creo que... No, nada, poco. Poco, poco, nada, ¿no? A ver... Espera, 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 espera. A ver, tenemos que dar... Un título, ¿vale? Entonces... El de nupe nos lo vamos a quedar... Y este es el que vamos a regalar. Que va a estar por aquí arriba. ¿Vale? Este de aquí. Entonces... ¿Qué vasallos tenemos nosotros por aquí? Porque por aquí nosotros tenemos vasallos, ¿verdad? Pues no. No tenemos vasallos. El de bono, en tu caso. A ver. Cualquiera que esté por aquí. Claro, es que todo esto me pertenece a mí, claro. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver. Es que tampoco quiero perder otro territorio. A ver, vamos a conceder... Vale, ¿y qué más tenemos? Esto entonces lo dejamos. ¿Perdemos esto? Es que centrarnos en esta mierda, en esta chusta. ¿Qué esto? Es que lo hemos reforzado tantísimo, tío. Pero ¿tiene algún beneficio realmente, tío? Ser el duque de dos cosas. Porque ahora el de Edo, ¿a quién pertenece? Me pertenece a mí. Y este pertenece a este. Lo que yo sí sé es que no te pienso dar nada. Pues, chicos, vamos a perder un territorio más, yo creo. O no, venga. O se lo damos a este. Al de bono. Venga, solo vamos a dar al de bono, tío, que se lo ha ganado. Venga, tú. Conceder título. Gran cacicazo. Es que, claro, le pertenecería también todo esto. Y se lo podríamos dar, que es la cosa. El problema es que yo me quedaría otra vez con cuatro. Me quedaría con cuatro de ocho. Pero esto ya estaría un poco como resuelto, ¿no? Es que no lo sé, tío. Mira, que no, que no, que no, que no, que no. Que le doy lo que viene siendo esto de aquí. Y ahora a este, lo que pasa es que le caigo mal porque desea cosas. Es que ya te digo, es que es pretendiente al título porque ya se me ha subido a las barbas. Desea tanto uno como otro como otro porque tiene el ducado de tal. ¿Me entendéis? Es que todo es bastante complicado. Uno ya no sabe si es mejor tener muchísimos vasallos y tener los pocos y justos. Uno no lo sabe, tío. Uno ya no sabe que es lo mejor para el reino, ¿eh? Pero bueno, ya está. Acepta la invitación. A una persona, a lo mejor, que le caíamos bien, ya ahora le caemos como el puto culo y eso que le hemos regalado un reino entero. Un sanador preparado, a ver. ¿Eso es verdad? Un diplomático también, bastante bueno. Una diplomática. ¿Cómo vamos con el estrés? Así vamos a ir quitando el estrés también. De la goma. Vale, sí, ya. Ha aumentado al 3. Favor real también. Esto ha aumentado al 5. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos por aquí entonces? Esto ya hemos ganado el 3. Y ya solamente pueden afectar diversos eventos para bajar al 2 o al 1 o subir al 4, ¿no? Por así decirlo. O mantenerse puesto en el 3. Estamos en el tope realmente. Estamos en el tope. ¿Esto por qué está aquí? A ver, estándares de alojamiento cambiando recientemente. Dentro de 5 meses, vale, pues mejor. A ver, esto tiene una serie de beneficios, ¿no? Parece eficiencia de caballero más 5%. Vale, bien, entonces eso ya conseguido. Segundo. Tarea. Conceder favor real. Ah, mírate. Y esto desbloquea la tarea del consejero. Dirigir guardia real. Escucha. Capacidad del botín del ejército más 20%. Velocidad de asalto más 20%. ¡Joder! Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Y esto de dirigir... Son trabajos importantes que se pueden encargar a los consejeros. Estas pueden ser generales o bien específicas de un condado o una corte. Si tenemos una relación especial con un consejero, las tareas con un tiempo de finalización pueden llevar más o menos tiempo. Vale. Aquí nos estamos ganando la amistad de uno. Este reino, ¿cómo está? Es de 5.000. Está bien, pero... Yo creo... Que en cierta manera... Hay que hacer una cosa. A ver. Vamos a ver una cosa. Facción. Se disuelve. A ver. Esposa... Inspira el reclutamiento. Reclutamiento. Vale. Vale. Qué guay. Bien, bien, bien. Esto está aquí más o menos controlado. Tampoco hay que preocuparse demasiado. Bien. El reino de gana. No sé por qué, pero me da a mí que ya gana puede hacerse con... Con, 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 con Mali. Posiblemente. No, no es tanto... Ojalá me pudiera yo poner en la piel del hombre este. Pero me refiero a ti, ¿qué te faltaría a ti por tener lo de Mali, tío? Más que nada. Porque a ti, hombre, algún día te tendremos que... A ti, algún día, tendremos que intentar dividirte de alguna manera. Porque este hombre se está poniendo... Este se está poniendo como Sergio Peinado, tío. Este se está poniendo Fuertaco, ¿eh? Fuertaco, Fuertaco. Como el vinagre. Este hombre se está poniendo como Sergio Peinado, tío. Bien. El caso es que es que estos... ¿Vale? También, 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 también. Pero gana también más, 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 más. Vale. El problema es el siguiente. Nosotros también, gracias a Dios, tenemos también una buena cantidad. Pero nosotros tenemos también que ir pensando a largo plazo cómo dañar a los demás, ¿no? Entonces, Sahara, el Saharaja. Sahara y Kahden. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que yo creo que sí. Por ejemplo, nosotros intentamos matar a este personaje, ¿vale? Vamos a intentar... Ándale. Ándale. Ah, aquí. Hostil. Ay, porque soy justo, tío. No jodas. Mira, hombre. Es que es que tengo que mantenerme yo aquí muy, muy, muy bajito de... A ver, no puedo yo acariciar un perrete, tío. A ver. Invitar a campeones. No. Celebrar comunión mística. Ganar peso. Recluirse. Recluirse. Me he quitado estrés. Perderás algo de estrés. Y... Perdemos prestigio. Adiós. Para centrarme de mi mente y deshacerme de mis pensamientos, preocupaciones, necesito estar a solas. Vale, bien. A ver. Estoy total. Sí. Perdemos 26 de estrés. Mira, yo creo... Yo creo que lo vamos a intentar, ¿eh? Asesinato. Comenzamos. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Un 95%. Es muy posible que ocurra. Vamos a ver si es verdad. El estrés. Venga, vamos a ver si podemos hacer algo con el estrés. Cacería y festín. No, si es que tampoco. Ahora mismo 8500. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué están por aquí también peleándose? Ah, mi consagración a la fe. Modelo virtuoso. Y a mí lo que me interesa es esto de notable. A ver cómo vamos aquí. Notable, 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 notable. Reputado. Vale. Pues bueno, está bien. Está bien. Y se supone que poco a poco debería de ir aumentando, ¿no? ¡Hala! Asesinato gana... Hasta el 21. Fuerza de la conjura. Hasta el 21 del 82. Pero de lo tanto no va... Joder, tío. ¡Hala! Crítico, tío. A ver, como... Como yo ya soy una persona que... Recluida, ¿no? Pues qué más me da, ¿no? ¡Hala! Porque yo ya era recluido, ¿no? A ver si me he creado yo esto... No, sí, 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 sí. Era recluido porque tenía la opción, ¿vale? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo? Me sorprendería muchísimo. Oye, ¿y si a mi pueblo, por ejemplo? Mi pueblo, mis vasallos, mis fieles vasallos... Mis fieles, fielísimos vasallos... Les dieran por conquistar territorio ajeno... Y no pelearse entre sí, tío. Sería maravilloso, ¿verdad? Lecturas alternativas. Aprendizaje más uno. Pues mira. Es que lo otro me va a dar piedad. Y es que la piedad no la voy a gastar yo. Va muy bien la piedad. Este hombre... ¿Cómo vamos, amigo? ¿Cómo vamos? Como para que te rebuque a ti... Para que te retraiga yo a ti a un vasallillo, ¿eh? A este, a este, a este. Este me interesa a mí mucho. A ver. Este. Este. Yo me quiero quedar con este. Este es mío. Otra vez ganaría. Qué pérdida de tiempo, tío. Ay, me da el estrés, tío. Cuando se vuelve así de tonto, tío. Ganancia de estrés. Menos 20%. Por favor, ya, ¿eh? Ganancia de estrés. Menos 20%. Vale. Necesito un bufón y un amigo. A ver. No me digas que... Ah, vale. Porque está ya... Vale, vale, vale. Y tú, hija mía. No, estás ya embarazada. Quiero nietos. A ver. Tarea finalizada. Se construyó puestos avanzados comerciales. Vale. Vamos a ver. Guay. Guay. Y esto no es guay. A ver. Dirigir guardia real. Esto es otros, otros de los efectos. Vale. Dice, aumenta más 1% al mes hasta el 38%. Vale. Propiedad de... Posibilidad de éxito. Caballero mejorado con jura hostil. Vale. No, pero nosotros seguimos aquí con el tema de... De controlarlo todo bastante bien. Vale, bien. Entonces, esto no es nuestro. Esto creo que tampoco es nuestro. ¿Qué es realmente nuestro? ¿Esta parte de aquí? Esta parte de mi hija. Me interesa que mi hija esté guay, ¿eh? Yo creo que va a ser esta. Vamos a mejorar el control de esto. El problema está en... Que vamos a esperar y vamos a intentar perder estrés. Y también vamos a intentar construir algo. Esto también se puede mejorar. Crecimiento del control más 0,2. Y prestigio Takatran. Sí. Sí, porque aumenta el control automáticamente. Si ocurre cualquier cosa, es bueno. Es bueno. Y cómo vamos a ver con el tema de... Por ejemplo, del desarrollo. Desarrollo, como ya lo tenemos al 3. Tenemos únicamente la penalización del 5%. Edad más 10, erudito más 15, erudito más 15. No, estudio y erudito más 15, más 15. Por vecinos. Más 0,2. Eso es lo que a mí me... Más me... 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 Me encrispa un poco, ¿vale? Vale, que aproveche. A ver. Ha recibido un pato. Se frotará la carne con el... Pepepepepepepepepepepepe. Ha muerto. Dime que ha muerto. Comiendo sano. Ese ave fue lo último que comió. Vale. Ha muerto. Así que nadie puede rastrear. Vale, perfecto. Katapón. ¿Cómo se ha quedado esto? Se ha quedado igual, no se ha dividido Bueno, sí, posiblemente este reino se ha creado, ¿no? Creo que esto antes no estaba Pero vamos a ver, sí Esto, esto, esto lo acaba de heredar Este lo acaba de heredar, ¿vale? El Sahara es el único que no se ha creado ¿Vale? Pero está muy bien Está muy bien porque realmente se ha quedado bastante fracturado Entonces, esta, por ejemplo, puede aprovechar y hacerle bastante pupa al nene O pueden hacerle bastante daño entre sí, ¿vale? Inclusive este, si quiere, puede meterse en bastantes problemas Bueno, puede meterse Y estos de aquí, ¿sabes? Que pueden hacer cosas, tío Y los de gana, también hay que hacerlo, en cierta medida Porque tiene un montón de hijos Tiene un montón de hijos Es que no quiero Pero este hombre está bien protegido, ¿eh? Este hombre está bien protegido Una conjura en la corte Debemos... Reivindicar el trono, ¿vale? Bueno, algo hemos hecho Vale, este se ha quedado algo debilitado Más que nada porque también es un niño Vale, es un niño Concubinato Es lento Es decir, es una mierda de personaje, tío No, no, no... Es una mierda de personaje Literalmente, ¿eh? Tomar concubina No, puedo transferir a Nana Del hoyo a su legítimo dueño ¿Usted qué debe saber? Esta es mi hija Vale, no Pero mi hija... No, yo creo que no Qué bien Mira, estamos perdiendo estrés Dice que le puedo dar A este hombre Le puedo dar a mi hija A ver No voy a decirte que no El problema es El problema es lo siguiente El problema es lo siguiente Y es que Yo me quiero quedar con estos Dos territorios Que antes pertenecían a un... Espérate, a ver Cómo se está liando el asunto este ¿Esto qué ha pasado? A ver Yo quería estos dos territorios ¿Qué ha pasado? 29 añicos Es que se ha muerto este ¿Cuándo se ha muerto? Espérate ¿Cuándo se ha muerto este? En el 72 No, hace ya tiempo Pero si yo te estaba aquí Estaba a punto yo de coger Revocar título o no Revocar vasallo ¿Y me iba a quedar con estos dos? ¿A quién se lo iba a quitar yo? Si estaba diciéndole Tío, me voy a quedar con estos dos ¿A quién coño se lo he dicho yo esto? ¿A este? No ¿A este? ¿Es este? Es este Sigala Es Igbo ¿Dónde está Igbo? Este Joder Ay, Dios mío A ver No Retraer vasallo No tienes vasallos Que puedas retraer Vale Porque te pertenece a ti Y Revocar título Por ejemplo Si me quedo yo Por ejemplo Con este de aquí Lo que pasa es que dice Que el 20 20 de tiranía Es que es bastante ¿Vale? Como que por ejemplo Todavía estoy intentando curarme De la tiranía anterior Entonces No pienso meterme en una tiranía Después de otra tiranía Pff Tío Es muy Es muy complejo todo esto Es A este hombre ya le caemos muy bien Pero ahora El problema está El problema está A ver De todo corazón Consigue su secreto Brujería Gasta Más 100 ¿Este quién es? Un campeón Menos 15 Venga No se le puede pedir Durante 25 años Vale Vale Bueno Ya está Igualmente Le caíamos bastante bien a ese Venga Vamos a ver A los vasallos Hay alguno que merezca mi Atención inmediata Este hombre de aquí A ver Vamos a empezar a influir Sobre él Este hombre Ha perdido Territorio Es que no lo entiende Es que Este de aquí Le pertene Yo Muchas veces Yo no lo entiendo Chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar ya El capítulo Por Por terminado Estamos intentando aquí Controlarlo un poco Ya le hemos dado El territorio también A nuestra hija Ya le hemos dado Un territorio a nuestra hija Eh Ya está creciendo ella Como Como persona independiente Ya solamente falta Pues eso Que Que evidentemente Pues Que siga creciendo Que siga creciendo Que le salgan muchos herederos Y yo estar atento Para poder educarlos Gandul Vale Al final ha salido Una mierda De personaje Pero bueno Ya está Esto es lo del compromiso Venga Vale Y Y Y ya está Chicos Entonces Antes de que Esto se vaya liando más Yo Estoy intentando Esto es lo que más me cuesta Esto es lo que cuesta Realmente del juego ¿Vale? Cuando ya empiezas a tener Aquí un reino Un imperio Y demás Si tienes que intentar Que todo el mundo Tenga las posesiones Que tenga que tener No Es muy complicado Es sumamente complicado Lo que pasa es que Bueno Pues se hace lo que se puede Y yo voy a intentar Organizar mi imperio A la misma par Que estoy intentando conseguir Que El control La fe La cultura Sean iguales Para todos ¿Vale? Pues chicos Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Más y mejor Hasta luego Lo que pasa es lo que se va a hacer ¡Gracias!